Y estas preguntas de carácter teórico de la guía número 4 las vamos a resolver. Yo voy a ir explicando de qué se trata el último de los temas y ustedes de forma simultánea van haciendo los respectivos resúmenes en el cuaderno. ¿Cuál estilo universitario? O sea, vamos explicando y vamos tomando apuntes. El último de los temas es la ecuación de estado. Y la pregunta 3 y la pregunta 4 dicen, define qué es una ecuación de estado y la cuarta, para qué sirve, o sea, cuáles son los usos y las aplicaciones de una ecuación de estado. Entonces, vamos a copiar estas dos últimas preguntas, porque yo voy a ir explicando, les voy a ir contando el chino y ustedes van tomando sus apuntes en su cuaderno que les permita definir o responder estas dos preguntas en el cuaderno. Profesor, ¿cuánto espacio más o menos nos dejamos para resolver la pregunta? Yo primero voy a copiar una. ¿Cuánto espacio más o menos dejamos para responder la pregunta? Pues, en los talleres que hayan subido los otros grados, cuando tienen una letra grandota, les gasto una página. Cuando tienen una letra mediano-pequeña, es como media página. Profe, yo escribí las dos preguntas. No pasa nada, no pasa nada. Profe, no crea que es que cogí este peluche para dormir. No, es que este peluche es mi compañía durante todo el... Toda la cuarentena. Ah, qué rico. Hola, Juan Felipe. Estoy que le hago preguntas a usted que me apaga la cámara. Estoy que le lanzo una pregunta, Juan Felipe. Me sabe la boca pregunta. Eso, prendió la cámara. Muy bien, muy bien. Eso, eso. Bueno. Vamos a copiar las dos preguntitas y vamos a arrancar. Yo ibo revisando cámara, porque hay gente que no está copiando. Decime cuente quién está copiando. Comisora. Dime. Esta pregunta se va a resolver, o sea... Ya. Lo que uno... O sea, usted la va a... Como hicimos ahorita, o no, usted la responde a gusto. Usted la... No, yo les voy a ir explicando qué es una ecuación de estado y para qué sirve una ecuación de estado. Y usted va tomando apuntes de forma simultánea en su cuaderno. Así. Tipo universitario. Vamos a ver. Ahora es que escriben eso todo loco y enredado. No, bien bonito, Sergio. Sergio. Bien bonito. No, bueno. Se está dando tiempo para copiar, porque si no, eso queda jeroglífico. No, se les va a dar tiempito, no se preocupen. Bien bonito, Sergio. Yo veré. La última tarea del año. Bien bonita, Sergio. Yo veré. Yo ya pensé que ibas a hacer bien bonito, Giraldo. No, Giraldo se esfuerza. Él me deja los margencitos y eso. Como yo les decía, hay chicos que de pronto no tienen la letra muy, muy simétrica, pero son bien organizaditos. Les queda bonito. Hay chicos que tienen letra muy bonita, pero son muy desordenados y me ponen tachones. Eso se ve feo. Y hay chicos que tienen la letra bonita y son organizaditos. Se les ve bonito y hay chicos que tienen la letra fea y son desordenados y se les ve feo. Entonces, ¿en qué categoría estás? Bien organizadito entonces ese cuaderno. Que se pueda leer ese cuaderno. Listo. Entonces, vamos a iniciar. Ya que todos copiaron los enunciados, vamos a arrancar. Ay, ya leí grabar esto. Sí, ya estamos grabando. Listo. Entonces, vamos a hablar de las ecuaciones de estado. Vamos a compartir pantalla. Sí, estoy compartiendo pantalla, chicos. ¿Me confirman? No, profe. No, profe. Listo. No, profe. Esa era mi duda, mi inquietud. Ah, dice. Ahora sí. Bueno. Ya, profe. Ya se le dio. Perfecto. Ecuación de estado. Primero voy a hablar de la primera pantalla. En la primera pantalla yo tengo seis recipientes. Esos recipientes, cada uno tiene un gas diferente. El primer recipiente tiene oxígeno, el segundo tiene nitrógeno, el tercero tiene argón, el cuarto tiene vapor de agua, el quinto tiene dióxido de carbono y el último tiene aire. Si vemos los tensiómetros en la parte de arriba, todos tienen una presión diferente, porque todos los gases, aunque ocupen en este caso el mismo volumen, su presión es diferente. Ahora, sigamos si esta imagen saliera en el examen final y yo les estoy mostrando volumen y presión, ¿qué fórmula podrían aplicar? ¿La ley de Boyle? La ley de Boyle, correcto, porque Boyle nos habla acerca de presión y volumen. Y obviamente los gases pueden estar en estado puro o pueden ser mezclados. Por ejemplo, el oxígeno es puro, pero si yo veo el aire, el aire tiene todos estos gases, oxígeno, nitrógeno, argón, vapor de agua, dióxido de carbono, incluso puede tener partículas volátiles, contaminación y otro tipo de gases. O sea, que el aire que nos rodea realmente no es puro, sino que es una mezcla de diferentes gases. Y este datico es importante para empezar a hablar de las ecuaciones de estado. ¿Qué son esas ecuaciones de estado? Vamos a definir las ecuaciones de estado. Bueno, primero tenemos que saber que ellas son súper importantes para estudiar la termodinámica. Ya sabemos que la termodinámica es una ciencia que tiene en cuenta la de cómo el calor, la temperatura altera los estados y las propiedades de los cuerpos, ¿cierto? Y bueno, lo que queremos es estudiar o evaluar las sustancias, ya sea que éstas sean puras o que éstas sean mezclas. Y son modelos matemáticos. Hay muchos fenómenos en la naturaleza, yo les estaba comentando, que existen. Sabemos que las manzanas caen, sabemos que los autos aceleran, sabemos que los cuerpos se hunden en el mar. Y todos estos son fenómenos físicos, pero no son visibles. O sea, usted ve la manzana que cae, pero usted no sabe qué tan rápido o qué tan lento cae la manzana. Así que la física crea instrumentos y pone números que nos permiten evaluar los fenómenos que no son tangibles. Hay otras ciencias, por ejemplo, la biología, donde sí podemos ver los fenómenos. Si yo le digo que la célula tiene un cloroplasto, usted pone la célula en un microscopio y ve el cloroplasto. Pero en la física los fenómenos no son tangibles, pero eso no quiere decir que no existan. De hecho, sí existen y la física nos va a permitir dar números que nos permiten ver esos fenómenos. Y las ecuaciones de estado es la forma matemática como organizamos esos datos para poder ver esos fenómenos. Vamos a tomar allí los apuntes que consideremos pertinentes para dar respuesta. Por aquí se gelen Sofía y el metano. Claro que sí, el metano también está presente en el aire, especialmente en el de la cocina. Es una forma matemática con la cual podemos medir, podemos cuantificar las propiedades de las sustancias puras o mezclas. Podemos medir los fenómenos naturales, físicos, químicos. Esas son las ecuaciones de estado. Vamos a tomar allí apuntes de lo que consideremos pertinente. Profe, los que vayan acabando, subimos la mano. No te preocupes que aquí seguimos. Vamos más bien a hacerle preguntas a todos estos que apagaron la cámara. Vamos a ver. ¿O será que mi internet está tan malito que no me deja verle la cámara a Sara y Sofía? ¿Será, será, será? Uy, Sara, y se la voy a montar si me vuelvo a apagar la cámara. No se me rían. Que yo sé que usted puede prender la cámara. Listo. Vamos entonces con otra información sobre las ecuaciones de estado. Si vemos aquí la pantallita, tenemos tres bombitas. Una bombita está llena de helio, que es la bombita amarilla. Luego tenemos la bombita verde, que está llena de oxígeno. Y la bombita azul, que está llena de vapor de agua. Entonces, si vemos las moléculas del oxígeno, están muy cohesionadas, muy unidas y apretaditas. Y en el caso de las moléculas del vapor del agua, no solo están muy cohesionadas y muy apretaditas, sino que también tiene gran cantidad de moléculas. Mientras que en el globo amarillo, que es el del helio, las moléculas están bien separadas. Son moléculas pocas y son livianas. De esas tres bombas, la única que va a flotar es el helio, porque es menos densa y es más liviana que el aire que la rodea. Mientras que las otras dos bombas, al tener tanta cantidad de moléculas y tan unidas y tan cohesionadas, son mucho más pesadas, mucho más densas, y esas dos bombas van a caer. Para entender este fenómeno de las bombas, sabiendo que no podemos visibilizar rápidamente las moléculas de los gases, entonces lo que hacemos es escribir ecuaciones de estado que pueden medir las características de esos gases, como cuáles, el volumen de la bomba, la temperatura, la presión del gas al interior de esas bombitas. Porque las ecuaciones de estado van a tener en cuenta todas, todas las propiedades de los cuerpos para poder resolver problemas o predecir situaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la ecuación de los gases ideales, pero para llegar, por ejemplo, a esta ecuación, tuvimos que haber estudiado la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, porque todas esas leyes me van a dar información sobre los gases, sobre los cuerpos. Y estas ecuaciones son vitales, son importantísimas para otras ramas del conocimiento, como la física, la química y la ingeniería, porque yo sé que aquí van a ser muchos ingenieros, ingenieros electrónicos, ingenieros de sistemas, ingenieros civiles, y todos ellos van a tener que trabajar ecuaciones de estado para poder fabricar, construir, elaborar las construcciones o trabajar en sus respectivas áreas del conocimiento. Vamos a tomar de aquí los apuntes que consideremos importantes para resolver la pregunta define las ecuaciones de estado. Gracias. 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 Bueno, vamos a avanzar, avanzar a nuestra siguiente diapositiva, que también nos permite saber qué son las ecuaciones de estado. Vamos a definirla, vamos a definirla y aquí tenemos una imagen que de pronto le sale en el examen final. En esta imagen nos muestran una llama muy caliente que está calentando, valga la redundancia, uno de los recipientes y entonces el volumen se expandió mucho, mucho del gas en ese recipiente. Aquí tenemos volumen y tenemos temperatura. En el segundo recipiente, pues no hay calor, así que el volumen es poco, ¿cierto? Si yo les mostraré esta imagen y les digo cuál fórmula podemos aplicar, ustedes cuál usarían. Ley de charles. Ley de charles. Correcto, porque nos muestra temperatura. Te trae temperatura y volumen. Excelente, gente que va a pasar mañana el examen final. Perfecto. ¿Listo? Ahí está la chiva. Bueno, las ecuaciones de estado en su definición les cuento que también permiten conocer no solo las propiedades de los fluidos, las mezclas o los cuerpos aquí en la Tierra, sino también los que están fuera del planeta Tierra. Predecir qué pasa en una supernova, en la atmósfera de Plutón o de Marte, saber qué ocurre en la superficie de la Luna. Esas predicciones es gracias a las ecuaciones de estado que toman información de la temperatura, la presión, el volumen de estos cuerpos celestes y podemos calcular matemáticamente qué ocurre en esos lugares tan aledaños, sabiendo que no podemos estar allí tomando muestras y haciendo experimentos. Así que, como hemos visto, no existe una sola ecuación, sino que son muchas, muchas ecuaciones y cada una la vamos a usar, pues dependiendo de la información que tengamos, porque no todos tenemos la información de todas partes, así que tenemos que trabajar con la información que tengamos. Sí, las ecuaciones de estado por eso son muchas y cada una se va a ajustar o se va a adaptar a la información que tenemos, ¿cierto? Por eso debemos saber elegir bien qué voy a utilizar o qué ecuación voy a utilizar para cada fenómeno. Les voy a contar un ejemplo ahorita con el tema del COVID, que hay que entubar a las personas y ponerles gas, ¿cierto? Oxígeno para que puedan respirar bien. Yo tengo que calcular con qué presión le voy a poner el oxígeno y qué cantidad, o sea, qué volumen de gas le voy a poner a este paciente. En este caso, ¿qué ecuación podría utilizar? ¿Boyle, Charles o Gayle, Zach? Profe, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué es que no se la entendió? Ponga el cuidado. Yo voy a entubar a un paciente, ¿cierto? De COVID y tengo que ponerle oxígeno para que pueda respirar. Y tengo que saber cuál es la cantidad de gas que le voy a poner, o sea, cuál es el volumen de gas y qué presión de gas le voy a poner. ¿Qué ecuación podría utilizar ahí? ¿Lay de Boyle? La Boyle, correcto. Si yo no sé utilizar, por ejemplo, si yo voy a ser enfermero o doctor y yo no sé utilizar esta ecuación de estado, mato al paciente. Por eso esas ecuaciones de estado son tan importantes porque me permite calcular cantidades, volúmenes precisos, presiones precisas, para generar un conocimiento en la ciencia, en la medicina, en la ingeniería, en la química, en la construcción, etcétera. Miren, tan importantes que son las ecuaciones de estado, ¿no? Vamos a tomar los apuntes que consideremos pertinentes para alimentar esa pregunta de nuestro taller. Yo la llevo dos ojas llenas de... Ah, pues que tú escribes grandotote. No, profesor, a veces es que era chiquitico y bonito. Yo llevo media hoja entre lo que cabe. Ahí está. ¿Quién sabe qué se está riendo? Bueno, gente muy concentradita, seguimos en tos. ¿Para qué sirven o cuáles son los usos y las aplicaciones de las ecuaciones de estado? Lo más lógico es para predecir el comportamiento de los gases. No todos los experimentos en la física son prácticos, muchos de ellos son teóricos. Y esto ocurre porque algunos fenómenos o procesos industriales podrían ser muy caros si los hacemos prueba y error, prueba y error. Por ejemplo, construir un satélite o un cohete y mandarlo al exterior a ver si aguanta la presión y la temperatura de los gases en el exterior. No es una probabilidad económica, ¿cierto? Entonces tendrán que hacerse los cálculos matemáticos aquí en la Tierra y sobre esos cálculos matemáticos que se hacen con las ecuaciones de estado se pueden generar los materiales para construir esos satélites o esas aeronaves que mandaremos fuera del planeta Tierra. Y lo que tenemos que hacer es tomar la temperatura, la presión, el volumen de los gases en la estratosfera o afuera del planeta Tierra para calcular el potencial de resistencia que tienen los materiales o las aeronaves que construimos. Entonces, eso lo podemos hacer gracias a las ecuaciones de estado que nos permite predecir el comportamiento de esos gases y también de algunos sólidos y algunos líquidos. Todo esto juega un papel supremamente importante, tanto en la química como en la física. ¿Listo? Entonces, ahí la palabra clave será predecir, predecir cómo se comportan, predecir cómo funcionan. Eso va a ser supremamente importante, importantísimo, importantísimo. Vamos a tomar los apuntes que consideremos importantes o pertinentes en este, en este, en esta página. ¿Estequiometría? ¿Estequiometría, sí, señor. Se me lengua la traba. Ay, sí, es una palabra rara. Un poco, se me lengua la traba o se me traba la lengua. No. 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 Gracias. 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 ¿Y qué es optimización? Cuando ya conocemos o tenemos un material y queremos hacer de este material que sea más efectivo, más útil, más rendidor, como es el caso de los combustibles. La ingeniería constantemente está, mediante ecuaciones de estado, calculando la efectividad de, digamos, de un combustible, hacerlo más efectivo, más poderoso, con mayor rendimiento, construir materiales para los automóviles que sean más resistentes. En el campo del deporte, construir telas deportivas, como el caso de los deportistas de la natación, telas que les permita movilizarse a mayor velocidad. Todo esto se llama optimización en los procesos industriales o en la creación de materiales. Y obviamente la creación de procesos o de todos los materiales es súper importante. A través de las matemáticas, calcular la resistencia, volumen, masa, peso, talla, todo esto de los materiales que se van a emplear. Allí también vamos a utilizar las ecuaciones de estado. Vamos a ir tomando los últimos apuntes porque ya con esta diapositiva nos despedimos. Vamos a ir tomando los últimos apuntes porque ya con esta diapositiva nos despedimos. Bueno, los que van terminando, entonces, de hacer su taller número cuatro, pues, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a retirar de la clase. Vamos a ir a tomarle la foto a ese cuaderno. Después de tomarle la foto a ese cuaderno, vamos a subirla a la plataforma donde dice actividad número cuatro. Y con ello ya damos cierre a la clase del día de hoy. Hay unos cuantos compañeros que querían hablar conmigo, entonces, con ellos me voy a quedar. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a los que ya terminaron, ya saben, foto la convierten a PDF porque hay compañeros que me están subiendo en unos formatos raros, los WinRAR y unos formatos de imagen que mi computador no los abre y luego yo no puedo ponerle calificación a esas notas porque sencillamente no las puedo abrir. Entonces, para pedirles el favor, mis queridos estudiantes, en PDF, por favor, en PDF. Aquí me escriben que tomaron como apuntes en borrador y que los van a resumir, organizar para escribirlos en el cuerno. Dale, haz lo que afortunadamente nos queda bastante tiempo en esta clase. Entonces, ¿alcanzas a hacerlo de una vez antes de que rinque lo taquen? ¿Alcanzas a subir la actividad a la plataforma y que usted me la califique de una vez? Si alcanzo, sí, porque como tengo algunos compañeros que necesitan hablar conmigo, entonces, pues, ellos me están pidiendo la palabra. Y si no, esta nochecita tengo que sentarme muy juiciosa a dejarles calificado todo eso porque mañana ya tengo que entregarles sus notas finales y si no se las entrego, pao, pao. ¿Creo que mañana es la última clase de ciencia naturales o va a haber otra? La otra semana voy a hacer unos laboratorios de juegos que son como pues ya más tranqui, sin el afán ni la presión de que tengo que entregar, tengo que subir. Mientras que los estudiantes que van a recuperar, pues, estarán por aparte haciendo la actividad de recuperación. Los demás vamos a estar haciendo unos juegos. Profe, usted dijo que iba a nombrar otra vez para los que entraron tarde los nombres de los niños que están remitidos a la evaluación. Ah, sí, claro que sí. Ya lo hago. Permíteme, termino aquí de hacer una cosita mientras un par de compañeros terminan de tomar apuntes. Pues, listo, yo creo que ya puedo quitar la diapositiva, ¿cierto, muchachos? ¿Alguno quiere que me posee alguna diapositiva o está bien así para todos? Para mí está bien. Bueno, listo. Entonces vamos a cerrar nuestra presentación del día de hoy. Entonces, les estaba comentando, los estudiantes que quedaron exonerados de nuestro examen final porque madrugaron mucho, participaron en clase, prendieron cámara y todo lo demás y tuvieron más de 10 participaciones positivas. Porque es que me decían en un curso, profe, yo me conecté a todas las clases, pero yo nunca le vi la cámara prendida y nunca me habló en la mañana. Apuesto que puso el celular aquí el pie de la almohada y siguió durmiendo con la reunión abierta. Eso más de uno lo hizo. Entonces, no, esos no, esos no van a quedar exonerados. Los exonerados son los que prendieron la cámara, participaron, mostraron cartilla ahí en pantalla y todo lo demás que son. Laura Sofía Bonilla Sánchez, Juan David Giraldo Bonilla, Laura Nicolás Osa Vedra, Samuel José Pérez Ávila, Melanie Linet Pineda Peláez, David Santiago Rodríguez Palacio, Mariana Saavedra Ardila, Ana Sofía Soto Bonilla y Laura Valentina Villanueva Dávila. Y fuera de ellos, pues obviamente está Helen Sofía Pineda Aldana, que participó del Festival Eco Artístico. Bueno chicos, entonces, los que van terminando se pueden retirar de la reunión y nos vemos el día de mañana. Chao, chao para ellos y me quedo con los tres compañeritos que me levantaron la mano que necesitaban hablar conmigo, así que los voy escuchando. Voy a parar aquí la grabación para escucharlos atentamente.